...del Bini Bingo, del Bingo Multicolor, para que usted la próxima vez no se lo pierda, el número 24. El 24, recuerde que usted se informa del Bini Bingo Multicolor en su programa Cintro Carabón, que todos usados en 107.1 Radio El Pan. Número 18, 18, sí, ya casi vienen los 100.000 del Bini Bingo, aquí en el Club Cubano. Número 14, 14, ya vienen las últimas bolitas, la emoción de los 100.000 colores, que está regalando Bingo Multicolor, Bollería Calderón, Bollería Santo Domingo. Número 20, el 20, 20, 20. Número 54, 54. Ya casi sale el ganador, Cristian, que está grabando para YouTube y para la página del Cintro Karaoke. Número 65, 60 y 5. Número 84, 84. Están más concentrados que un prespechado. Número, número 30 y 34. 34. Jálenos, póngale emoción porque si no, no le llega. Número 50 y... 50 y... 5. 55. Jálenos, mi amigo, para que le lleguen los 100.000. Número 70. 70. 70. Número 70. 70. Número 70. Número... 30 y... 1. 30 y... 30 y... 1. 30 y... 1. Número... 70 y... 5. Estamos aquí en el Club Juano. Número 70 y 5. En el Minimico. En el Minimico. Gracias al Pingo Multicolor. A Joliría Santo Domingo. En el centro del área. Número 26. 26. 26. Número 26. Número... 80 y 7. 80 y 7. Número 27. Recordarle que también estamos aquí por Joliría, Cáltero. En la avenida central y en el Bon San Pedro lo que está esperando. Número... 48. 48. 40 y 8. Número 48. Número 48. 48. Número 17 Número 71 Número 30 Número 72 Ya viene, ya viene, ya quedan pocas Número 38 Número 79 79 Ya quedan muy pocas bolas Ya van llegando 100 mil En el vínico aquí Número Solito 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 En 3 Solito en 3 Ya está llegando la emoción La gente siente, la platica ya en la bolsa Número 63 63 Ya llega papi, ya llega Número 40 Número 40 y 40 y 40 y 7 47 Número 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 80 80 80 Vigo, vigo Les sigue grabando Ver la emoción Apláudale, apláudale Aquí, aquí Apláudale que aquí viene el ganador Apláudale Aquí está, fuerte el aplauso para el ganador Si no está bueno le hacemos un fuera Que se oiga de aquí hasta San José Vamos a ver Número 15 Amigo Sí, está bien Amigo Amigo También 45 45 Sí 53 53, bien 80 80, bien 28 28, correcto 31 31, correcto 56 56, correcto 71 71, correcto 87 87, correcto 1 1, correcto 17 17, correcto 49 49, correcto 65 65, correcto 78 78 Correcto ¿Y saben por qué? Este era un amigo Como este amigo que se ganó 100 mil 5 billetes de 20 Que le dan 5 multicolor Vengan que se ganó la línea Vengan que se ganó la línea Aquí están los 5 billetes de 20 mil Póngalos ahí en la cámara Denle un aplauso para que se oiga Gracias al Pico Multicolor A Joyería Santo Domingo Y a Joyería Calderón Y al Club Cubano Y a las ticas del sweep Usted tiene en su mano 100 mil colores Mi amiga también se ganó todos estos premios del Pico Multicolor Muchas gracias Aplausos para ella Recuerden Que si usted se vende en la página De Citro Karaoke Usted puede ser ganador Muchas gracias a todos De verdad un placer Habernos tenido por acá Somos Citro Karaoke Un programa diferente Estamos en el día de los 107.1 Gracias Buenas noches Buenas noches